Este fin de semana en la Gruta Café Club, el mejor ambiente y la mejor música de la mano el viernes de Henry Ots y el sábado de Floyd Maikas. Y sin olvidarnos del partidazo Barça-Madrid, que lo podréis ver aquí, en la Gruta. Rubén, por Monastería Galicia. ¿Qué tal? Nos espera un gran fin de semana motero en Alcañiz, pero además yo les propongo, hoy en el Teatro Municipal, trompetistas, percusión y piano. Mañana comienza el ciclo de primavera, con una actuación compuesta nada más y nada menos que por la gran Carmen París. Y el domingo, concierto de la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón. Si nos trasladamos hasta Caspe, este fin de semana se convierte en la sede de la Real Academia de San Luis. Y aunque todos los actos sean importantes, yo les recomiendo el acto central que tendrá lugar en la colegiata, con la recreación histórica del juramento de los compromisarios. Si no saben a qué acto asistir de todos los que se ofrecen, yo les digo, que vayan a todos. Pasen muy buen fin de semana y sean felices. Si te gusta el mundo del motor, la Gruta Café es tu club. Gracias. 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 Gracias.